Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, como pueden ver no estoy hablando en la imagen, aunque estoy haciendo los últimos gustos de la partida, aquí me metí con mi amigo Animas, y en este momento lo vamos a presentar. ¿Animas? Se muevan, se muevan. Ah, ya. Bien, como les iba diciendo chicos que vamos a comenzar la partida, invité a mi amigo Anigus, del canal de Anigus, mi amigo Jorge, que me acompañó en esta aventura por el impacto general de Call of Duty, la verdad es que me la pasé muy bien con él, esta zona donde caí ya había caído antes, la verdad es que me pareció interesante jugar con él, caer ahí, rápidamente caímos, lo de siempre chicos, ya saben, En el video, pues ahí van a ver mayormente que corte las partes aburridas, dejen nada más la parte interesante donde van a matar más gente, por ejemplo el primer way que se atravesó, que curiosamente fue la primera death del juego, la primera muerte, él está jugando en celular supongo, quiero imaginarme, yo estoy jugando en PC, como siempre lo he dicho, yo voy a jugar esto en PC porque ahí se me da muy bien, en celular se me da muy pobre, si a alguien no le gusta o le quiere dar dislike, pues ya es decisión de cada quien, ¿vale? Bueno, en esta partida chicos, me la pasé, repito, bien con mi amigo Anigus porque, pues, estuvo jugando y parece ser que mi amigo es un poquito hiperactivo, le gustaba ir de lleno a las peleas y, pues, me pareció una buena partida con él, ¿vale? Y más que nada porque él tiene su canal y me gustaría que en este momento vayan a la descripción de este video, si pueden tomarse unos segundos, bueno, claro, después de que termine el video o al final del video voy a dejar el link para, ¿cómo se llama? Para que usted se suscriba al canal de mi amigo, lo apoye también, él se dedica a hacer un poco de videos más cómicos, más al like, al estúpido, porque esta forma es que estoy llamando, aunque me agrada su forma de hacer los videos, pero bueno, eso es lo que le gusta, a mí como yo siempre he dicho, a mí me gustan hacer los juegos de juegos, básicamente hacer videos de juegos, yo me divierto, me la paso muy bien y si a ustedes les gustan, pues adelante. Chicos, recomiendo siempre, si quieren ver algún juego en mi canal, déjenlo en los comentarios, déjenlo, manden un mensaje privado, lo que ustedes quieran, yo trataré de traerles los juegos que ustedes gusten, siempre, y para aquellos que no lo saben y están viendo y han llegado hasta aquí en el video, los videos que yo subo, chicos, son de lunes a viernes, siempre de 7 de la noche a 9 de la noche, en ese periodo, es en el cual usted puede ver mis videos, ¿vale? Me dedico a muchos videos, me gustan muchos videos, muchos videojuegos, básicamente, desde RPG a carros, que son mi fuerte, de carreras, perdón, como Need for Speed, y toda esa cantidad de juegos que hay, Gran Turismo, Forza, etc., pero casi no, me gusta más específicamente lo que es la saga de Need for Speed, en cuanto al RPG, tengo muchos puntos variados, pero la mayoría de RPG en los juegos, entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, en este momento, no sé, Dungeonsai, que es uno de los juegos que me ha gustado muchísimo, entre otros RPG, no sé, se me ocurren un montón, tengo un por ahí Vampyr que no lo he probado, entre otros, y bueno, de este video no es para que yo les hable de eso, sino, pues, básicamente, para agradecer a mi amigo Anigus, que está jugando conmigo, le tuvo un tiempo para dedicarse, me ha dicho él que estaba un poco perdido en cuanto a YouTube, le he estado dando unos consejitos para que regrese, parece que va regresando poco a poco, ya he subido algunos videos con la Parca Juárez, Parca Juárez, Parca no sé cómo se llama el tipo, que también es conocido mío, este, y la verdad es que lo felicito porque tanto Parca ya ha subido bastante de suscriptores, ya casi tiene los mismos que yo, y eso me hace felicidad porque ellos empezaron viendo cómo lo hacía yo, y a su manera ellos han crecido, en su momento me han preguntado si yo me atemorizo porque ellos suban suscriptores, de hecho tengo, y lo puedo decir públicamente en este video, tengo un compañero que empezó casi un año después de mí a subir videos a YouTube, y él se dedica mayormente a los peces, a la acuariofilia, así se llama su canal, este, bueno, ese es el tema de bajo el que él habla, su canal es este, Frisco Mico, también lo dejo en la descripción de este video chicos, por si lo quieren ver, que él ya tiene el partner de YouTube, yo lo tengo porque lo conseguí antes de que salieran los requerimientos de los mil suscriptores, y este coño se llama, y las cuatro mil horas, él lo consiguió ya en este tiempo, así que yo lo felicito, igual a Parca si logra llegar a hacerlo, pues adelante, y mi amigo Anigus, aunque tiene 32 suscriptores, pues ahí va, le va haciendo al poco, claro, no le dedica tanto tiempo como yo, como Parca, como otros youtubers, pero bueno chicos, la verdad es que están viendo la acción, lo estamos pasando muy bien, yo con mi amigo Anigus, súper bien, siempre hemos jugado, nos hemos jugado bien, a pesar de la diferencia de edad, nos conocemos casi, casi por así decirlo, conozco que era un niño chiquitito, y pues ahí vamos guiándole, como siempre, ahí, su amigo el pájaro, ya saben, me gustó, me lo han preguntado muchos por qué juego, he oído que muchos se quejan de Call of Duty Mobile, yo la verdad es que me fascina el juego, está bastante muy bien, bastante muy bien, yo sé que no es la palabra correcta, pero, pues bueno, me siento cómodo en el juego, puedo jugarlo tranquilo, no me estreso, me divierto, quizás por los niveles en los que estoy, todavía es muy fácil, pero ya me ha tocado pelear en algunos videos próximos, que ustedes van a ver, me ha tocado unas peleas muy buenas, y he logrado salir adelante, pero de todo chicos, yo agradezco a todos los que están conmigo siempre viendo los videos, echándole ganas a mi canal, hay gente que se acerque y me dice, oye mira, está bien este video, me lo comentan, hay quienes me han insultado, hay quienes han hablado mal de mí, chicos, realmente si quieren entrar a esto de YouTube, pregunten, pregunten si necesitan un video tutorial de cómo va a llegar hasta donde yo estoy, como lo pueden ver en este video, pues yo con mucho gusto, les dedico un tiempo para explicarles y ayudarles, claro, por qué no, hay dos nuevos, por ahí youtubers, dos nuevos compañeros que me están preguntando, quieren entrar a este mundo de YouTube, les he explicado que no vayan con la idea de hacer mucho dinero, pero la verdad, ahora que si eres muy bueno en lo que haces, rápidamente vas a ganar ese dinero que quieres, pero veanlo más, no como un trabajo, sino como una diversión, porque YouTube es para divertirse, los que ven videos para que quieren aprender, porque quieren divertirse, que quieren pasársela bien, porque se divierten con esa persona que hace estupideces, idioteses, como por ejemplo Rubio, a gente que le gusta Rubio, a mí por ejemplo no me gusta, lo puedo decir abiertamente, pero hay otros youtubers que me gustan de las mismas características que yo, que ya son gente grande, que les gustan los juegos, más que nada por completarlos, por su historia, por otras cosas, entonces vea a su youtuber favorito, por ejemplo mi hermana también ve diferentes youtubers, que a mí por ejemplo no me gustan, pero ella sí, entonces es válido, mientras tú quieras hacer videos, hazlos también, o sea, si te gusta un video de diversión, por ejemplo de pegarte una gacheta, tu hermano, velo, no pasa nada, es tu gusto y es bien recibido que tú lo hagas, ¿vale? Pero no te sientes a otro, es tu trabajo, eso es feo, porque, o sea, si no te gusta lo que uno hace, pues no lo veas, ¿no? Y en este video básicamente se trató de decir cosas que se pueden crecer, como pueden ver, la batalla está por ahí, ya me perdí el rollo de la batalla, pero no importa, más adelantito vamos a ver cómo llegamos a la ciudad, de hecho aquí ya estamos en una ciudad, nos estamos moviendo, nos vamos a enfrentarnos a varios enemigos aquí, matamos a uno en la casa, uno enfrente de la casa donde estamos, otro se mete a la casa y ahí le damos durísimo, y al final logramos llegar a una montaña donde llegué a un video anterior de este, que básicamente seguí la misma ruta que el video anterior que hice yo solo, pero esta vez lo hice con Anigus, es decir, mezclamos PC con celular, así que por así decirlo tuve un poquito de ventaja, pero recordemos el juego mezcla de los dos sistemas para que se pueda jugar. De todos modos, hubo alguna complicación, quizás, no mucha, la verdad, pero ya jugando solo es otro rollo, que no lo ponen con puros jugadores de PC. Va a haber otro video que les voy a enseñar más adelante después de este, que está interesante, bellísimo, espero les gusten, y si les gusta la temática, por ejemplo, del hombre tóxico, porque es uno de los videos que voy a subir, adelante, ¿no? Igual, si quieren, se los vuelvo a traer. De ahí un panel, chicos, todo está bien. Me gusta que ustedes sigan viendo los videos, repito, me gustaría que hubiera más comentarios en el chat que dijeran, este es un nuevo todo que existe, me gustaría que trajamos un video, no sé, de reaccionando a al rubio, reaccionando a lolito, etc. No, no me gustaría hacerlo, la verdad es que ellos son personas que, grandes, grandes personas, personalidades, saben, lo que hacen, les gusta hacer lo que hacen, y lo hacen con diversión, que es lo que siempre he dicho en esta vida, si te gusta hacer algo, hazlo porque te guste, no lo hagas porque te vayan a pagar un millón de pesos, porque te vayan a pagar un carro, una casa, no, no, no hagan esas cosas, chicos, inclusive en la vida real, digo, apartado de esto de los youtubers, hay muchas cuestiones que ustedes tienen que ver, o sea, en su vida, disfrútenla, échenle ganas, no se rindan, lo que siempre les he dicho, yo tengo conocidos que en su momento han hablado conmigo, me han dicho, me quiero rendir, ya no quiero seguir con esta vida, me voy a dedicar a abogoniar, si no encuentras tu camino en este momento, sigue intentando, sigue intentando hasta que, yo sé que a lo mejor no va a salir en el momento que te quieres, pero, pues te van a lograr, cuando yo empecé este proyecto, chicos, de YouTube, yo les dije, yo les decía a las personas conocidas, que me decían, oye, no, que no eres un YouTuber, inclusive me tocó una persona, me dolió hasta la fecha, me duele, una mujer me lo dijo, es que, te crees YouTuber, te crees la droga, te crees, etcétera, vulgarmente, yo le puedo contestar a esa mujer el día de hoy, que no me importa lo que ella piense, y yo lo hago, como siempre he contestado, y se lo he dicho, por ejemplo, a mi amigo Jorge Anigus, y a otros compañeros, que se dedican a esto, lo que te digan, eso, aprende más bien de ellos, pero no es algo negativo, sino, si te están diciendo, por ejemplo, que lo estás haciendo mal, es que no sirve, tú sigue intentándolo, en algún momento vas a llegar, las grandes mentes, consiguieron grandes cosas, sin oír a los demás, sino haciéndolo por sí mismo, hasta el día de hoy son conocidos, al menos interés uno de ellos, Charles Chaplin, que hacía, ¿cómo se llama? Ahí va otro, ¿dónde mataste ese? No te reyuno, en silencio, o trato mudo, que es el nombre correcto, entonces, esa gente no esperaban, que se fueran a volver famosos, sino, con el tiempo, a través de su forma de ser, y esto se volvieron grandes. Chicos, yo no les quedo más que decir, solamente que muera un enemigo, y aquí lo vamos a matar, espero les haya gustado el video, entiendan lo que les he dicho, y les agradezco a los que han llegado hasta aquí, no se olviden, por favor pasar al canal, de mi amigo Anibus, suscribirse, de todo corazón, un besote y un abrazote, para todos ustedes, porque, son realmente los ganadores, de este canal, y son los que me motivan, a hacer todo este tipo de cosas, nos vemos, soy Virne, les pido, un saludo, para mi amigo Anibus, y hasta la próxima. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Vamos! ¡Por esa win ya! ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Comenta! ¡Comparte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!